Ser Historia con Nacho Ares Bienvenidos a Ser Historia. Estamos en un año de aniversarios. Los meses precedentes hemos estado hablando de la hazaña de Hernán Cortés, por ejemplo, en América, el quinto centenario también de esa vuelta al mundo del cano, pero también el 2 de mayo de 1519, hace poco más de cinco siglos, falleció uno de los artistas, uno de los magos de la pintura más increíbles de todos los tiempos, Leonardo da Vinci. A él vamos a dedicar este programa especial, casi monográfico, dedicado a este florentino, a este personaje, como digo, universal, que marcó un antes y un después en la historia del arte, en la historia del Renacimiento. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, arroba Ser Historia. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Las cronoficciones de Ser Historia. Las cronoficciones de Ser Historia. La única manera de salir de épocas oscuras es yendo hacia la luz. Y el único modo de encontrar la luz es buscándola aun cuando no se ve, aun cuando no hay indicios de que de veras en toda esa oscuridad pueda haber una posibilidad de luz. De todas las épocas de injusticias, de desigualdades atroces y de miedos aterradores fundados en falsas creencias, se sale únicamente con el conocimiento, la curiosidad y la creencia en que verdaderamente tiene que haber otras opciones. Así lo creía Leonardo en el siglo XVI y así lo seguimos creyendo ahora, gracias, entre otras personas, a él. Leonardo, el hombre detrás del genio. Acércate, Salahí. ¿Qué ves aquí? Un hombre con cuatro brazos y cuatro piernas dentro de un círculo. Lo has descrito bien. Es el hombre de Vitruvio. ¿Y qué pone? No puedo leer nada. Porque está escrito al revés. Así me aseguro de que nadie se entrometa en mis estudios. A ti te lo revela porque eres de su máxima confianza, Salahí. El secreto está en usar un espejo cualquiera. Toma, prueba ahora. Cuatro dedos hacen una palma. Cuatro codos hacen un paso. El pie es la séptima parte. ¿Qué es eso, maestro? Son las proporciones matemáticas ideales del cuerpo humano. La obra original carecía de ilustraciones y mil quinientos años después yo he querido dárselas. Contribuir al conocimiento, Salahí. Saber más de lo que sabemos. Para eso estamos aquí. Convivir con un genio ha sido agotador y estimulante. Todos los días un nuevo descubrimiento. A cada minuto una nueva forma de mirar el mundo. Pero también hubo días duros. Como cuando tuvimos que huir de Milán. Maestro, tenemos que irnos. El rey de Francia y su ejército ya están entrando en la ciudad. Espera, Salahí, espera. Necesito mis apuntes. Pero maestro, se acercan. Tenemos que salir de aquí. Aún hay tiempo. Los cañones suenan aún muy lejos. Las tropas de Ludovico los detendrán. El duque. Ese no detendrá a nadie. El muy cobarde ha sido el primero en marcharse. Maestro, no lo sabes. Hace días que Ludovico huyó. La ciudad está perdida. Y nosotros también lo estaremos si nos quedamos. No, no. Necesito estar seguro de que hemos cargado todos mis apuntes. Repasemos de nuevo. ¿Anatomía? Sí. ¿Pintura? Sí. ¿Mecánica? Sí. ¿Llevas el de escultura? Sí, lo llevo. ¿Y el tratado sobre el vuelo de las aves? Sí, maestro. Aquí. ¿Lo ve? Están todos. Salaya, asegúrate de cogerlos de las máquinas de guerra. Presiento que los vais a necesitar. Dese prisa, maestro. O el carruaje también se irá y no podremos escapar. Está bien, está bien. Así salimos el maestro y yo de Milán. Leonardo dejaba atrás 15 años de trabajo. El mural de la última cena, sus diseños de los canales o las ceremonias que organizó para el duque con increíbles autómatas e ingenios. ¿Se encuentra bien, maestro? Estaba pensando, mi buen Salay, que nos hemos quedado sin mecenas. Habrá que buscar a alguien que financie mis estudios. ¿Y tiene ya alguna idea de a quién podríamos acudir? Hemos nacido en tiempos de guerra, Salay. Así que, nos guste o no, habremos de dedicarnos a ella. Y en ese campo, nuestra mejor bazadía de hoy es César Borgia, el hijo del Papa. Lidera los ejércitos del Vaticano. Y por el momento, la victoria está de su parte. He oído que necesito un ingeniero militar. Pero, maestro, ese hombre ha respaldado la guerra contra Milán. ¿Por qué aliarnos con el enemigo? ¿El enemigo? Mi único enemigo es aquel que se opone al conocimiento. Lo entiendo, maestro. Le prometo que intentaré adaptarme. Sí, pero un Borgia es un Borgia. Si se parece tan solo a la sombra de lo que se cuenta de ellos, tener como mecenas a César no puede traerlos nada bueno. Pero lo que el destino querría traernos no era asunto que me concerniera a mí. Estaba solo en las manos de Dios. ¡Qué gran placer! El gran Leonardo da Vinci llamando a mi puerta. He oído hablar mucho de vos y de vuestras pinturas. Son una delicia. Gracias, César. Aunque soy yo el que debería felicitaros por vuestros triunfos en la Romaña. Cada noche sueño con la reunificación. Muchos aún no lo entienden, pero soy el único que puede lograr una Italia unida. O César o nada. Ese es mi lema. Sí, lo veo grabado en vuestra espada. Un trabajo exquisito, por cierto. Pero decidme, Leonardo, ¿cómo puedo ayudaros? Vengo a ofreceros mis servicios como ingeniero militar. Tengo entendido que precisáis uno. Permitidme que os muestre. Sale ahí. Acércame esa carpeta. ¿Ves? La de las máquinas de guerra. Menos mal que la cogiste. Aquí tiene, maestro. Observad, César. Creo de veras que esta tecnología que veis os colocará un nivel muy superior al de vuestros enemigos. Dibujáis bien, vive Dios. Proseguid, por favor. En caso de persecución, puedo construir puentes portátiles. Y en caso de asedio, sé cómo cortar el agua de las trincheras y fabricar bolas de cañón explosivas. Me gusta. Más, quiero más. ¿Qué tenéis para el combate en campo abierto? Precisamente uno de mis últimos inventos. El carro acorazado, blindado, duro como una roca, romperá las filas de la infantería y los soldados huirán despavoridos. Pero observo que habléis en tiempo futuro. ¿Acaso no habéis probado este ingenio? Sí, ese es un pequeño detalle que... Vedlo como una ventaja competitiva. Si me financiáis, seréis el primero en contar con este artilugio. Y os aseguro que vuestros enemigos no podrán con él. He de confesar que me impresiona lo que veo, pero estoy confuso. Había oído en la corte que a Leonardo la guerra le provocaba repulsa, incluso asco. Es correcto. Me parece una bestialísima locura. Pero los tiempos mandan y en mis días paso más horas de vigilia que soñando, si me entendéis. Me gustáis, Leonardo. Trabajaréis para mí. Y este muchacho que os acompaña, él también. Me gusta. Con César Borgia, mi maestro se dedicó a estudiar y mejorar sus fortificaciones. Y se las ingenió para no hacer ni una sola de sus máquinas de guerra. Sospecho que Leonardo saboteó sus propios dibujos para que nunca fueran construidos. Astuto, el genio. La relación de mi maestro con César Borgia duró dos años. Transcurridos los dos años, Leonardo tuvo la lucidez de aceptar la oferta de otro protector. El canciller de Florencia, Nicolás Maquiavelo. Era un hombre astuto y apasionado. Leonardo, tengo grandes retos para vos. Los florentinos os aprecian y arden en deseos de que les bendigáis con una obra maestra. Sí, sí, los florentinos son envidiosos. Ellos también quieren su última cena, como los milaneses. Por eso te he llamado. La República quiere que pintéis una batalla en el Salón de los 500. ¿El gran salón del ayuntamiento? Sería un honor. Ciertamente. Cualquier artista asesinaría por dejar su huella en él. Pero vos no tendréis que matar a nadie. La República os asistirá en lo que necesitéis. Me siento muy honrado. Será un honor pintar ese salón. Aunque, por otra parte, en vuestra carta me ofrecíais un mecenazgo para las artes y también para las ciencias. Desearía poder retomar mis investigaciones en otras materias. ¿En qué campo? Anatomía, principalmente. Vaya, vaya. Sabéis que la Iglesia de Roma condena esos estudios. Pero tenéis suerte de que estemos lejos del Papa. Os daré todos los permisos. A cambio, os pediré una cosa. Que terminéis el salón que os he encomendado. No dejéis a los florentinos sin su obra maestra. Poco a poco, mi maestro, se había granjeado la mala fama de dejarlo todo inacabado. Bueno, y en cierto modo a esa fama no le faltaba razón. Sara y a Leonardo no le van a gustar nada estas palomas. Lo único que le estoy pidiendo es que me dé lo que es mío. Señor Yocondo, le ruego que no confunda sus telas con mis lienzos. Se llevará el cuadro en cuanto lo termine. Pero he pagado por él. Además, ¿por qué ha pintado a Lisa con esa moca? Mi esposa no sonríe así. Tienes razón. Debía haber acudido a Miguel Ángel. Uy, el nombre prohibido. Miguel Ángel, ¿eh? Pues iba a ver a ese niñado en Grego. ¡Fuera de mi casa! ¡Largo de aquí! ¡Esto es un ultraje! ¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¿Y tú qué miras? Pon las aulas sobre la mesa. ¿Te ha sobrado alguna moneda? Ninguna, maestro. Estas palomas tienen las alas estropeadas. ¿Pero ha visto el Milano real, maestro? Me gusta. Me gusta. Seguro que con esta envergadura podría llegar a Milán sin posarse. Maestro, ¿cuándo probaremos la máquina voladora? El ornitóptero, Salahí. El ornitóptero. Lo diseñé pensando que el hombre podría volar como un pájaro. Pero las aves tienen huesos huecos y ligeros. Y los nuestros son sólidos y pesados. Como nuestras duras molleras. ¿Has traído los murciélagos? Lo siento, maestro. Ah, siempre con excusas. Los cogeremos en el callejón, de camino a la cárcel. Ah, pero... ¿Vamos a la prisión? Es día de ajusticiamiento. Recogeremos los cuerpos que nadie ha reclamado. Necesito quitarme de la cabeza a este mendrugo de Yocondo. Marca chifle. Pero, maestro, pensé que hoy dedicaríamos el día a la pintura que Maquiavelo le encargó para el ayuntamiento. ¡Tenemos tiempo de eso! Ahora me importa más atender a los cadáveres. El último que abrimos reveló lo inaudito. Un corazón en la mitad derecha del tórax. Lo nunca visto, Salahí. Necesito averiguar si la anomalía se repite en otros órganos. Venga, coge las sábanas y las mascarillas. ¡Nos vamos! A lo mejor va a ser verdad que es un poco propenso a la dispersión. Salahí, defende el carro. Es humo lo que veo. Y no huele a madera precisamente. Son los cadáveres. ¡Va prisa! Hay que sacarlos antes de que ardan. ¡Quemados no me sirven! ¡Bellacos! ¿Quién ha ordenado esta barbarie? Nadie podía meterse con los cadáveres de Leonardo. O así los consideraba él. En cuanto salimos de allí, nos dirigimos al Palacio Ducal para obtener respuestas. Maquiavelo nos estaba esperando. La columna de humo se veía desde su despacho. ¿Quién ha ordenado esta barbarie, Maquiavelo? Lo estamos investigando. Pero tened por seguro que la orden de incinerar los cuerpos no ha salido de este palacio. Todo apunta a que se trata de un sabotaje. ¿Un sabotaje? ¿Contra quién? ¿No lo imagináis? Me parece que el objetivo está más cerca de lo que imaginas, Leonardo. Contra vos, Maestro Da Vinci. O mejor habría que decir, contra vuestros estudios. ¿Resultáis incómodo para las altas esferas, las más próximas al cielo? No sé si me entendéis. El Vaticano nunca incitaría a la quema de cuerpos. Pensadlo por un segundo. ¿Y si el gran Leonardo Da Vinci ratificara que el hombre no tiene alma? ¿De qué servirían las catedrales si a nuestra muerte solo somos pasto para los gusanos? No subestiméis al Vaticano. Aunque, en fin, es pronto para saberlo. Tal vez solo se trate de un sector radical de la iglesia. Me temo que Maquiavelo no está tan contento con tu maestro como cuando llegasteis a Florencia. Me gustaría preguntaros, ya que os tengo delante, ¿cuándo tenéis proyectado acabar el mural del ayuntamiento? Pronto, canciller, pronto. Vamos en plazo. En cuanto se cree la base y podamos... Leonardo, no me jacto de ser un idiota. Hoy fui a ver vuestros progresos y están muy lejos de ir en plazo. Lleváis un año de retraso y los florentinos comienzan... Comenzamos a estar impacientes. Por eso he decidido tomar medidas. He pedido a otro artista que pinte la pared de enfrente. El nombre prohibido verás. ¿Habéis llamado a Miguel Ángel, a ese niñato engreído? Será un engreído. Y sí, es joven y no tiene vuestra experiencia, pero le pedimos una escultura del David y ya la ha hecho. Él por lo menos es capaz de terminar las cosas que se le encomiendan. Pero yo sigo apostando por vos, Leonardo. Así que no me defraudéis. Terminad el mural de una maldita vez. En vuestra mano está que Miguel Ángel no os deje en ridículo. No es tonto este Maquiavelo. Maquiavelo dio un eclavo al incluir a Miguel Ángel en la ecuación. Porque la rivalidad entre ambos era extraordinaria. Ese mismo día, Leonardo me arrastró hasta el Palacio Vecchio para avanzar en el trabajo. Allí estaba Miguel Ángel. Parece un niño al lado de tu maestro. Buenas tardes, Leonardo. Esperaba veros más temprano. Yo, sin embargo, no esperaba veros en ningún momento. Leonardo pintaría la batalla de Anghiari. Miguel Ángel, la de Cachina. Mi maestro despreciaba a Miguel Ángel en la misma medida que le temía. Leonardo, no tendría por qué deciroslo, pero ¿os habéis planteado cambiar de técnica? Me temo que jamás acabaréis el mural si seguís con esa encaustica. Meteos en vuestros asuntos. Y sin embargo, tiene razón. Ha llovido mucho. Va a seguir lloviendo y esa cera no secará nunca. Obtendréis un bonito desastre. ¡Bah! Leonardo sabía que Miguel Ángel tenía razón, así que pensó poner dos braseros a cada lado. Aún así, el problema no se solventaba, porque no era solo cuestión de que se secara. Es que la temperatura tenía que ser perfecta para que no se derritiera. Los colores no resistirían. Pero la lucha entre el oxígeno y el color no era la más encarnizada dentro de aquel salón. Sé que no me soportáis, Leonardo, pero tranquilo, me iré pronto. Si queréis, cuando termine, puedo prestaros mis pinceles. Suele pasar cuando no se usan a diario. Con los pinceles pasa como con los cerebros. Yo también puedo dejaros el mío cuando termine de usarlo. Y así día tras día. El histórico duelo que Florencia esperaba fue un verdadero chasco. Miguel Ángel no terminó su pintura. La dejó a medias por la Capilla Sixtina. Y Leonardo tampoco terminó el trabajo. Fue un fracaso mayúsculo para los dos. Y con todo, Miguel Ángel tenía razón. Entre tanto, Leonardo prosiguió con sus estudios de anatomía. Los sabotajes en la cárcel eran constantes. Escaseaban los cadáveres. Y tuvimos que improvisar. ¿Dónde estabas? Pasa. Venga, pasa. Pesa mucho. Ayúdeme a meterlo. ¿Dónde lo has encontrado? En una de las casas del barrio viejo. No tenía familia. Por las manchas de la piel estoy casi seguro de que se trata de un hombre centenario. Mira, qué arrugas. Dudo mucho que nadie antes haya hecho una autopsia a un cuerpo tan anciano como este. ¡Bravo, Salahí! Ponte los guantes y acércame al escalpelo. ¿Pero ahora? Lo mejor es abrirlo cuanto antes. Desconozco los efectos cosmortem en un caso de extrema longevidad como este. ¡Vamos, vamos! ¡El escalpelo! ¡El escalpelo! Sí, maestro. Fíjate bien en cómo lo hago. Puede que un día tengas que hacerlo tú. Clavo el bisturí en el hombro y perforo hasta el esternón. Con suavidad. No queremos atravesar ningún órgano. ¿Ves? Así. En forma de Y. Ahora usaremos las tenazas para abrirlo. Sencillo, ¿no? Veamos ahora qué nos pasa por dentro cuando vivimos más de un siglo. ¿Por dónde empezamos? Por el corazón, sin duda. Observa esto. ¿Recuerdas aquel bebé que diseccionamos en Milán? ¿Cómo olvidarlo? Cuando somos niños, nuestras venas son como ríos embravecidos. Pero pasa el tiempo y fíjate. ¿Ves esta arteria que llega al corazón? Tócala. Está muy dura. Las venas de los ancianos son más estrechas, por lo que el flujo de sangre es menor. Tengo la teoría de que el grosor influye en la absorción de los nutrientes. Por eso, a medida que nos hacemos mayores, nos vamos debilitando. ¡Qué gran hallazgo! Por favor, acércame el cuaderno. Debemos registrarlo todo. Dos horas después, Leonardo me dio permiso para acostarme. Me fui a la cama con la seguridad de que dormiría de un tirón. Salahí. Salahí. Salahí, despierta. ¿Qué sucede? Llegan ruidos del piso de abajo. ¿Será Leonardo? ¿No ves que él sigue en su cama? Hay alguien abajo. El anciano. Debo despertar a Leonardo. ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Qué ocurre, Salahí? ¡Shh! Escuche. ¿Qué es ese ruido? Viene de abajo. ¡Ladrones! ¡Mis libros! ¡Esperen! No sabemos si son peligrosos. Vienen a por mis cuadernos. No pueden llevárselo. Salahí, no dejes que bajes solo. ¡Corre! Todo estaba a oscuras, pero pude ver la silueta del ladrón recortada contra la luz de la ventana. Llevaba una capucha. ¡Te he visto! ¡Sal de mi casa! ¿Qué llevas ahí? ¡Suéltalo! ¡Es mío! ¡Se escapa! ¡Salahí! ¡Mis libros! Es inútil, se te ha escapado. Vuelve a casa. Tu maestro debe estar a punto de volverse loco. Lo siento, maestro. No he podido hacer nada. ¿Le has visto la cara? No, maestro. Todo estaba muy oscuro. No, no. ¿Qué se ha llevado? ¡Busca, Salahí! ¡Busca! El cadáver que estaba estudiando sigue en su sitio. Y tampoco se ha llevado el retrato de la Mona Lisa. ¿Y qué ría? Maestro, el ladrón estuvo rebuscando en su escritorio. Venía por mis notas. No encuentro los diseños de espejos. Ni los de máquinas de guerra. Los de anatomía, Salahí. Esos son los que me interesan. Se los ha llevado, ¿no? Esto está muy desordenado. Busca, Salahí. Busca. Más te vale encontrarlos antes de que le dé un patatús. Aquí, maestro. Aquí están. Tome, sus apuntes. Gracias al cielo. Alabado sea Dios. No sabíamos quién nos acechaba, pero aquella gota colmó el vaso. Liberamos los pájaros y nos despedimos de Florencia. El Vaticano había elegido un nuevo papa, León X. Era un apasionado de las artes, pero lo más importante es que en el pasado, su padre había sido precisamente mecenas de Leonardo. Muy pronto el Vaticano nos convocó a una audiencia. Leonardo pensó que el papa le encargaría la decoración de la nueva basílica de San Pedro, pero nada más lejos de la realidad. En su lugar, el pontífice le concedió proyectos pequeños. Leonardo trató de centrarse en los deberes, pero eran cosas sencillas que no suponían ningún reto para él. Y así fue como en su interior volvió a avivarse la llama de un viejo sueño. El tratado de anatomía. Y de nuevo me vi vagando por las calles en busca de personas desamparadas. Almas que, al abandonar este mundo, dejaran atrás un cuerpo que nadie fuera a echar de menos. Pero esta vez algo había cambiado. Fantástico, Salahí. Sabía que lo conseguirías. Vamos, subámoslo a la mesa. ¿Dónde lo has encontrado? Es mejor que no lo sepa, maestro. ¿Te ha seguido alguien? No, creo que no. ¿Por qué le mientes? Llevan días siguiéndote. Debemos andarnos con cuidado. Esto no es Florencia. El papa no puede enterarse de lo que hacemos. Díselo, él tiene razón. Corréis peligro. Prepara el instrumental. ¿Te acuerdas de cómo se desuella un cuerpo? Empezaremos por los dedos. ¡Abran la puerta! Es la guardia suiza. El Vaticano, te lo dije. Hay que esconder el cuerpo. ¡Abran la puerta, he dicho! Ven conmigo. Estaremos juntos, pase lo que pase. El papa nos pilló infraganti. Pero sorprendentemente no abrió juicio contra nosotros y nos dejó ir con vida. Bueno, ya entonces Leonardo era famoso. Y nadie querría pasar la historia como el verdugo de Leonardo da Vinci. Eso sí, aquella noche fue la última vez que mi maestro diseccionó un cadáver. Sus estudios sobre el cuerpo humano habían terminado para siempre. Después de aquello, todo volvió a cambiar por completo. Tras 25 años junto a él, el maestro y yo nos separamos. Leonardo da Vinci sería el nuevo pintor e ingeniero del rey de Francia. Yo no le acompañaría. Con él viajaba en la Mona Lisa y las miles de páginas de sus investigaciones. Mi última visión de él fue alejándose en un camino polvoriento en su carroza. Pero cuanto más se alejaba y más pequeña se hacía su figura en el horizonte, más grande se hacía su idea en mi interior. Y cuando tomó la curva que le sacó para siempre de mi vista y de mi vida, suspiré. Porque le había conocido y porque sabía que jamás le volvería a ver. Yo conocí a Leonardo da Vinci. En esta cronoficción han participado Íñigo Álvarez de Lara como Salahí. Francisco Rojas como Leonardo da Vinci. Raúl Lara como César Borgia. Rafael de la Rica como Maquiavelo. Héctor Checa como Miguel Ángel. Y la voz invitada de Fermín Agustí. Guión de Alejandro Silva. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Realización y diseño sonoro Roberto García. Borja González y Mona León Simeñani. Producción Fermín Agustí. Dirección Mona León Simeñani. Este relato es una ficción. No obstante está basado en hechos y personajes reales. Cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia. Y ahora Alexei descansa. Mañana te contaré una historia que te va a encantar. Si me duermo me la contarás. No te irás. A ninguna parte. Ahora descansa. Rasputín, no sé cómo agradecerte todo lo que... Alguien debe quedarse al lado del niño mientras duerma. Voy a esperar fuera. Ana, acompaña al señor, por favor. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. El Museo del Prado ha dado a conocer, después de un largo proceso de investigación y restauración, una de las obras más significativas de sus increíbles fondos. La importante Pinacoteca de Madrid, que pasa por ser, hay que decirlo con orgullo, la mejor del mundo, tanto en cuanto al material en exposición, como a la eficiencia de los talleres y laboratorios de investigación, ha redescubierto una vieja obra, que de ser fechada antaño en el siglo XVII, luego se retrasó al siglo XVI, y ahora parece ser coetánea del modelo en el cual se inspiró, la Mona Lisa, conservada en el Louvre de París, pintada por el genial Leonardo da Vinci. Escuchamos a la investigadora Ana González Mazo, descubridora de este pequeño tesoro del Museo del Prado. En este caso, lo primero que se hizo fue la reflectografía infrarroja, o la radiografía, que es la que nos aporta datos sobre el dibujo subyacente del cuadro, o sea, lo que está debajo de la pintura. Después, o sea, se ha ido, es un proceso que ha durado dos años, que todavía no está terminado. Una vez que ya vimos que el dibujo no era exactamente un dibujo de una copia tradicional, seguimos investigando la reflectografía, después vimos el paisaje, se hizo la radiografía, y después ya se empezaron a hacer estudios químicos sobre todo para resolver preguntas muy, muy concretas. Y luego el proceso de estudio ha ido paralelo al proceso de restauración, es decir, mientras el restaurador está trabajando, el apoyo técnico que se le da es constante en todo momento, la reflectografía se ha repetido cinco veces, porque a medida que se iba levantando el repinte, iban apareciendo más cosas, y teníamos que volver a realizarlo. De hecho, el último cambio, el de la cabeza, apareció hace quince días, cuando estaba terminando de restaurar el cuadro. Manos a la obra, los expertos del Museo del Prado comenzaron un trabajo tedioso, pero con resultados sorprendentes, que ha tenido como resultado el que todos conocemos. Nos cuenta ese proceso Miguel Falomir, jefe del Departamento de Pintura Italiana del Renacimiento, en la Pinacoteca de Madrid. El cuadro se estudió, y después se decidió restaurarlo, instancias del Museo del Lour, que el mes que viene habrá una exposición sobre la restauración de la Santa Ana Virgen y el Niño, y con tal motivo nos pidió que estudiáramos los cuadros leonardescos que tenemos aquí, entre los cuales está la Yoconda. Bueno, lo primero que se hizo fue la radiografía y la reflectografía, eso fue lo que nos permitió ver que debajo del repinte estaba el paisaje, un paisaje muy similar al del original. Inmediatamente lo que hicimos fue pedir un análisis de pigmentos. Ese análisis reveló que este repinte negro no podía ser nunca anterior a 1750, es decir, era 250 años posterior a la ejecución del cuadro, y sobre todo lo que fue absolutamente fundamental para proceder a la restauración es que había una capa de barniz intermedio. Entonces esa capa de barniz intermedio no solamente había protegido perfectamente el paisaje, sino que además permitía retirar la capa negra con absoluta seguridad y con una cierta facilidad. Las similitudes entre la obra conservada en París y la del Prado son tan grandes que desde un principio se pensó que parte de la autoría de la pintura sobre tabla de nogal que podemos ver en Madrid se debiera a la mano del ilustre pintor italiano. ¿Hay entonces posibilidades de que Leonardo sea el autor de este cuadro? Nos responde Gabriele Finaldi, director adjunto de Conservación e Investigación del Museo Nacional del Prado. Pues sinceramente creemos nulas o muy, muy poquitas. Lo que sí podemos decir es que el cuadro se produce en el taller de Leonardo, muy cerca de Leonardo. Leonardo seguramente tuvo una cierta supervisión probablemente sobre la ejecución, pero que ahí aparezcan huellas de la ejecución física del artista, pues no lo vemos. De todas formas, el cuadro ahora va a París, lo verán todos los especialistas y si tienen una opinión distinta, pues nos lo dirán. El nuevo problema entonces se centra en la autoría. Sabemos que no es de Leonardo, pero lo que nadie duda es que se trata de una obra muy cercana a él, hecha en su propio taller en la que el propio Leonardo participó, si no directamente, orientando la inexperta mano de alguno de sus pupilos, que bien pudo ser Francesco Melzi, o bien Gian Giacomo Caprotti de Oreno, llamado Salai o Salaino. De momento lo estamos llamando taller de Leonardo. No estamos capacitados, es decir, más en este momento. Se conocen los nombres de las personalidades, o de algunos de ellos, pero no conocemos suficientemente su forma de trabajar para poder decir que esto es claramente este artista o este otro. El misterio sigue rodeando a la figura de la Yoconda que, si no teníamos suficiente con la del Louvre, ahora parece que todo gira también en torno a la del Museo del Prado. El periodista y escritor Javier Sierra nos da su versión sobre la autoría de este sensacional cuadro. Bueno, quizá la controversia mayor es la de la autoría, de saber quién exactamente ejecutó la obra. Está fuera de toda duda, por lo que hemos escuchado hoy en el Prado, que se trata de un trabajo de taller y que Leonardo lo supervisó. Incluso hemos hablado de la pintura subyacente, de lo que está debajo de la parte visible, y que muestra trazos de corrección que no pueden ser de otro que del propio Leonardo da Vinci. Ahora bien, ¿a quién corregía Leonardo? ¿A Melci? ¿A Salahino? ¿A Fernando Yáñez de la Almedina? ¿A quién, no? Parece que este último, el españoleto, ha sido descartado por, en fin, los responsables del Prado, y nos quedan estos otros dos, Salahino y Melci. Mi hipótesis particular, si me preguntaras por ella, sería probablemente Melci, que es el que heredó todo el trabajo y las notas de Leonardo, y por lo tanto, el que tenía más confianza con el maestro como para estar pintando codo con codo con él. Pero ahí no quedan todos los enigmas de este cuadro. Las nuevas tecnologías han permitido conocer, en los últimos años, las huellas de nueve de los dedos de Leonardo, al estudiar la superficie de los cuadros por él pintados. Y en nuestra propia Yoconda, la de Madrid, no tenemos huellas digitales, pero sí una curiosa marca de la mano, que podría, en un futuro, reabrir la investigación sobre este apasionante tema de corte detectivesco. Durante el proceso de restauración de esta copia de Leonardo, se descubrió, en el extremo superior derecho de la tabla, una marca digital, lo que parecía una huella digital. Bueno, yo la pude ver en los primeros momentos de la restauración de la obra, y ahora parece que los expertos han llegado a la conclusión de que no se trata de una huella digital, sí de una huella de palma, o sea, probablemente del costado de algún dedo o de una parte de la palma, y eso hace más difícil su comparación con las huellas ya inventariadas de Leonardo, pero no lo hace imposible, porque también hay huellas de costado de la mano, se cree que de Leonardo en sus propias pinturas y que podrían, en fin, con un buen programa informático, compararse. Quién sabe, yo creo que ahí se abre una investigación a futuro, cuando la tecnología lo permita. Ahora bien, si esta Gioconda viene del taller de Leonardo, ¿cuántos retratos había de Elisa Gerardini, la esposa del rico comerciante florentino Francesco Bartolomeo del Giocondo? Existen varios documentos contemporáneos a la ejecución del cuadro, es decir, principios del siglo XVI, que nos lo describen con minuciosidad. Giovanni Paolo Lomazzo publicó en el año 1584 un libro sobre pintura, escultura y arquitectura, en el que contaba un detalle que puede ser esclarecedor. Lomazzo distingue la Gioconda y la Mona Lisa como dos cuadros diferentes. Poco antes, en 1550, Giorgio Vasari publicó sus vidas de los mejores pintores, arquitectos y escultores italianos. En este caso, lo más curioso de todo es que la Mona Lisa que describe Vasari encaja más con la copia de Madrid que con la del Louvre, lo que añade un nuevo enigma a la investigación. Miguel Falomir intenta explicarlo. Lo que es absolutamente seguro es que Vasari nunca pudo ver la original porque Leonardo la llevó consigo a Francia. Entonces, evidentemente, Vasari debió describir una copia. Sabemos que Vasari, por ejemplo, conocía y había frecuentado a Melzi, que es uno de los posibles o potenciales autores del cuadro. y además, bueno, sí que llama la atención que Vasari en su descripción habla, por ejemplo, de las cejas de la Yoconda, que lo tiene la copia y no el original. Que lo que viese Vasari fuera esta copia u otra, porque yo estoy convencido que debía haber más, eso ya no lo sabemos. Hay una cosa clarísima que la original y sin ninguna duda el cuadro de Louvre, la diferencia de calidad es absolutamente estratosférica entre la original y las restantes copias. Lo que ocurre es que todas las demás copias son copias a partir del cuadro acabado. Es decir, son con el cuadro mientras que la nuestra la diferencia que tiene es que es una copia realizada mientras estaba realizándose el original. Yo creo que hay más de 100 copias, es decir, todas las cuales son copias exactas, es decir, son copias con un paisaje idéntico al del original. El problema sigue abierto, aunque hay que decir también que la investigación no se ha cerrado ni mucho menos. En nuestra página web www.cadenaser.com barra ser guión normal historia hemos colgado una galería de imágenes con los detalles del trabajo de restauración y una investigación de este magnífico cuadro. Amelia, ¿has visto ese? ¿El del avión verde? Creo que me acabo de enamorar. Me parece muy bien. Así mientras os besáis yo le podré robar el avión. ¿Montarte en una de esas cosas? Pues estás chiflada. ¿No te gustaría volar como un pájaro? Flotar sobre la nada, moverse en tres dimensiones tiene que ser muy emocionante. Ser historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Que se me quedara con la cadena ser ¿Qué fue de esa otra Yoconda? Esa Yoconda que apareció en el Museo del Prado llevaba siglos en él, décadas en exposición y sin embargo se dio a conocer como quizás uno de los grandes redescubrimientos del Museo del Prado. A ese tema queremos dedicar los próximos minutos hablando con Peyo Riaño que es autor de un libro fantástico publicado por la Editorial Debate titulado La Otra Yoconda y desde aquí recomendamos muy vivamente siempre lo hacemos cuando hablamos de temas que luego muchos oyentes nos piden a través del Facebook o del correo electrónico que les recomendemos libros relacionados con ellos pues en ocasiones nos anticipamos un poco esa petición. Peyo, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. ¿Cuántas copias de la Yoconda debe de haber? Bueno, según el Museo del Louvre tienen catalogadas más de 100 copias históricas. Copias históricas, es decir, copias de época hechas a partir del siglo XVI. Efectivamente. Hasta la actualidad. Sí. La Yoconda española, recuérdanos un poco la intrahistoria de este cuadro porque yo lo conocía desde años, desde pequeño que iba a verlo y tengo, yo creo que lo he contado en más de una ocasión, anécdotas curiosas de estar en la habitación, en la sala viéndolo y aparecer dos señoras al lado y quedarse mirando al cuadro y decir, anda, no sabía que este cuadro estaba en Madrid. Pues anécdotas de esas tengo bastantes. La intrahistoria empieza precisamente con tu pregunta. ¿Cuántas copias hay? Gracias al Museo del Louvre, que estaba organizando la exposición de Santa Ana, la Virgen y el Niño, para legitimar la restauración polémica que hicieron, bueno, crearon un gran aparato museográfico y expositivo sobre ese Leonardo. Y en la parte de las copias y de las versiones, Bansant de Laban, que es el responsable de la pintura renacentista de Louvre, pues estuvo investigando en torno a esas 100 copias. Y lo que es el instinto y el olfato le hizo ver que la única que no se parecía en nada al original tenía que tener algo de especial. Y precisamente pidió al Museo del Prado un análisis, un informe técnico sobre esa pintura, porque no entendía, porque no tenía nada que ver con el resto. Sí, que hay que pensar que la que había en Madrid en un principio tenía ese fondo oscuro, la ropa era diferente... No solamente por eso, esa es la prueba más evidente, ese fondo oscuro, que no tenía nada que ver con las demás, pero las demás tampoco, digamos que también tienen unas rectificaciones o unas versiones libres del original. Pero en el rostro, en la cara, en el cuerpo, todas son una multiplicación de los rasgos que pintó Leonardo. Sin embargo, la del Prado no. Para empezar, las cejas y las pestañas, como bien sabes, las carnaciones... Una es real, la del Museo del Prado es un retrato real de una mujer, y la otra es un retrato idealizado de una mujer. Esto lo cuentan muy bien Almudena y Ana, las dos restauradoras responsables del descubrimiento junto a Miguel. Si tú te cruzaras con estas dos personas por la calle, quien te llamaría la atención sería la del Lourdes, porque es casi un ser extraño, es un ser idealizado. Entonces, cuando él pide, cuando Van Sandelhaven pide ese informe técnico que nunca se había hecho, era un cuadro presente, pero ausente, Ana González Mozo baja con sus equipos de infrarrojo y el primer estudio de investigación que se había hecho sobre la Yoconda del Lourdes, que data de 2006, aunque nos parezca increíble, y baja con esas reflectografías, que son los rayos X que nos muestran el dibujo subyacente. Y encuentra breves y pequeñas coincidencias, tan pequeñas como que tú y yo, evidentemente, no las sabríamos ver ni nadie. Solamente una persona muy concentrada, con mucha intención, con mucha responsabilidad, en el trabajo que estaba haciendo, ten en cuenta que era simplemente una catalogación más, que podría haber de una pieza que no era valorada dentro del propio Museo del Prado. Y, sin embargo, ella asumió esa responsabilidad y encontró, gracias a una mirada atenta, que había rectificaciones similares en las dos pinturas, en el dibujo de las dos pinturas. Y a partir de ahí fue cuando ya se desbordaron los acontecimientos. Se destapa un poco el tarro de las esencias, se va más allá en los análisis, en los estudios, y aparece lo que es ya la Yoconda del Prado, con un fondo completamente distinto también al del Museo del Lourdes, pero que también le da otro aire, otro entorno, otro escenario. Y se habló incluso de que el autor podría haber sido, en un principio, me imagino, de una manera muy entusiasta, que era el propio Leonardo, o alguien muy cercano de su estudio, de su taller, que pudo haber tenido acceso directo al cuadro verdadero. Bueno, de hecho, cuando llega a España, en los primeros inventarios vemos que se atribuye a Leonardo. Pero bueno, la historia del arte también nos demuestra este cuadro, que es una suma de errores, una gran montaña de fallos y de especulaciones, que gracias a esa prueba científica del ensayo y del error, se llaman a conclusiones como la que hoy tenemos encima de la mesa. Evidentemente, no es una obra de Leonardo, porque Leonardo se cuidó mucho de enseñar a sus ayudantes, y fueron bastantes los que pasaron por sus varios talleres a lo largo de Milán, de Florencia. Nunca les enseñó la técnica del esfumato. El esfumato, recordemos, es esa forma de colocar los fondos tan esfumados, es decir, tan esbozados, sin perfilar las siluetas, las figuras. Claro, integra la figura dentro del paisaje, no está recortada, no es casi un dibujo infantil. Entonces, sus alumnos siguieron con una fórmula más medieval que renacentista. era como la marca de la autoría, la justificación de un precio más alto, por así decirlo. No es lo mismo pagar un cuadro de Leonardo que pagar un cuadro de un alumno. Podría ser esa, podría ser una hipótesis de por qué ninguno de sus alumnos, a pesar de que tenían los cuadros y a pesar de que tenían al maestro trabajando en esa fórmula, llegaron a pintar como él. Por eso, precisamente, se dice que o se piensa o todas las pruebas apuntan a Salai como posible autor de esta versión que no copia. Que no copia. Porque el cuadro ya se anunció en su momento y va a ir al Museo de Louvre a una exposición en torno a la figura también de la Yoconda junto con otras copias y los franceses la iban a estudiar cotejándola, teniéndola delante una y la otra y al final no ha trascendido absolutamente nada ni de esas investigaciones ni de esos comentarios. ¿En qué quedó todo aquello? Bueno, todo aquello, como te contaba antes, era una petición que hizo el conservador jefe de pintura arnazcientista. La obra llegó, formaba parte del aparato de investigación de la Santa Ana. La pieza no se colocó cerca de la Yoconda, evidentemente, porque la Yoconda está en otra sala y, bueno, yo creo que no quisieron compararlas en ningún caso, ¿no? Ten en cuenta que la aparición de esta pintura que podríamos empezar ya a denominar Mona Lisa no deja de ser una rival. No deja de ser un personaje secundario, ¿no? La protagonista tenemos muy claro quién es, pero es un personaje secundario a reivindicar que en el Louvre puede molestar, a pesar de que se han ayudado ellos mismos para legitimar las restauraciones, ¿no? Porque tienen en cuenta... Ellos tienen mucho miedo de restaurar la suya. Sí, por supuesto. Tienen muchísimo miedo. Sí, 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 desde luego porque tienen miedo de restaurarlo todo. De hecho, ahora mismo todos los ayudantes que hay en el Louvre de Leonardo están limpios, están brillantes, están con los colores contrastados con los que ejercía su labor Leonardo, menos él, que está sucio, está verde, está... Como dirían que este tiene más mierda que la funda de un jamón. Algo así, ¿no? Pues algo así, la verdad, es que literalmente... Entonces ellos por una parte se apoyan en esta pintura para justificar la necesidad de acabar con toda esa suciedad. Pero por otro lado procuran hacer ver que es una copia literal, que en un momento dado Leonardo, los dos caminos de las dos obras se distanciaron y entonces ya el cuadro quedó a medio hacer, este cuadro del Prado. Pero bueno, es una teoría que favorece, digamos, a su propia Yoconda. Ya como última pregunta, también un comentario comentario a colación de las noticias que en las últimas semanas en los últimos coletazos del verano aparecían sobre la investigación que se estaba realizando en la tumba de la familia de Mona Lisa de Yoconda y que, bueno, se buscaba un poco el ADN de esta mujer. Hay documentación que demuestra ciencia cierta que el retrato de esa mujer que está en el Museo del Louvre pertenece realmente a Mona Lisa. No, no, para nada. De hecho, una de las propuestas del libro precisamente es que Mona Lisa está en el Prado. La Yoconda no tiene que ver con Mona Lisa, con Lisa el Yocondo simplemente con que fue, digamos, el arranque, la inspiración de aquel retrato. pero es evidente que la Yoconda del Louvre tiene que ver, digamos, ese estereotipo de rostro tiene que ver con una idealización, con una mujer, con una persona que tenía Leonardo en mente. Un amor platónico, podríamos decirlo así. Sí, si queremos acercarnos más a los misterios que enfundan la genialidad de Leonardo, podría ser así. Pero, desde luego, lo que está bien claro es que el retrato que se hizo para responder al encargo de posiblemente el Yocondo fue la pintura que hay en el Prado porque además todos los materiales ricos que se utilizaron en esas dos pinturas no están en el Louvre. Desde la tabla a los pigmentos como el lápiz lazuli están en la tabla del Prado. El Louvre no tiene esa riqueza de materiales y por eso ha llegado hasta nuestros días tan mal conservada con la tabla aladeada, bombada, además de todas las vicisitudes, el robo, etc. Muy bien, la otra Yoconda es el título como decíamos al principio del fantástico libro de Peyo Riaño que nos ha abierto un poco la luz a uno de los grandes misterios de la historia de la pintura de uno de los artistas también más universales, más conocidos, Leonardo da Vinci que a principios del siglo XVI pintó un retrato de Mona Lisa y no sabemos si es la que está en el Louvre o la que está en el Museo del Prado ahora. Peyo, enhorabuena, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia. Muchas gracias a vosotros y espero que el libro sirva para iluminar a vuestros oyentes y a los futuros lectores de la necesidad de conservar nuestro patrimonio y de responder ante la responsabilidad que están ejerciendo nuestros conservadores y restauradores del Museo del Prado que son ellos precisamente los que lograron que nuestro conocimiento sobre el Renacimiento y sobre Leonardo se haya ampliado. Muy bien, Peyo, muchísimas gracias. Vamos, doctor Macho. Cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia. Disfruta de nuestros podcasts cuando quieras en cadenaser.com y si nos sigues en la aplicación de la SER estarás al día de novedades y publicaciones. Ser Historia con Nacho Ares. Stevenson cree que a pesar de que Da Vinci completó menos de 20 cuadros en toda su vida la Mona Lisa no era otro simple encargo más. Tardó 16 años en terminarlo y siempre lo llevaba consigo de estudio en estudio haciendo constantes alteraciones. Lo cargaba con él cuando se marchó de Florencia recorriendo Italia hasta llegar finalmente a la corte del rey de Francia. Para Da Vinci había algo muy especial sobre este cuadro y Stevenson quiere saber que era. Stevenson y muchísimos más. La Gioconda se ha convertido en una suerte de arquetipo de icono. Ahora cuando visitas cualquier museo de historia del arte en cualquier lugar del planeta dice nosotros tenemos una Gioconda refiriéndose a una obra maestra a una pieza que supera quizá el entorno de su ambiente cultural. En cualquier caso a la figura de Leonardo Da Vinci y sobre todo la Gioconda como su retrato más conocido como su obra más conocida es algo que ha trascendido fronteras temporales sobre todo a partir del siglo XX que es cuando realmente esta obra ha adquirido esa fama con la que todos la conocemos ahora. Pensemos que cuando fue pintada a comienzos del siglo XVI y sobre todo en los siglos XVII y XVIII pues pasó prácticamente desapercibida en la historia en la historia del arte el compañero que tengo junto con el micrófono Asiente ¿verdad? Cristian Galvez bienvenido de nuevo a Ser Historia Muy buenas gracias por la invitación Cristian Galvez acaba de publicar con Aguilar Gioconda descodificada retrato de la mujer del renacimiento la primera pregunta que tengo aquí anotada en el cuaderno Cristian es no habría que hablar de una Gioconda sino de varias Giocondas Sí realmente sí hay muchas copias cada uno defiende una autoría y una identidad de la modelo retratada pero en el fondo lo que lo que pretendo desentrañar es la realmente la Giocondolatría es decir qué provoca ese retrato y quién provoca lo que provoca el retrato Conocemos la del Museo del Louvre que es por así decirlo la genuina entre comillas está la del Museo del Prado yo hace casi 20 años publiqué varios artículos sobre la de Isleworth que me parecía una obra para mí la más hermosa de todas es bonita es muy bonita que además se acerca más un poco ahora lo veremos a la descripción de Giorgio Vasari por el problema que hay de diferentes descripciones de la época que parece que no concuerdan con una sino con varias obras efectivamente luego en los últimos tiempos la Bonavanna también se ha intentado atribuir a Leonardo como una especie de Gioconda desnuda recientemente se ha descubierto otra en Rusia así que es verdad que la Mona Lisa de Isleworth es posiblemente la más bonita la que más asemeja posiblemente a una fornarina de Rafael claro pero nos encontramos con esa disyuntiva es decir hay cinco autores que vieron a unas Giocondas y que no concuerdan con la identidad de la modelo desde Casiano del Pocho Giorgio Vasari Antonio Vili Antonio de Beatis un montón de gente que vieron ese retrato y que no coinciden hablan de Lisa Gerardini hablan de la Gioconda pero Gioconda como ente independiente de Lisa es decir Casiano del Pocho llegó a decir que Lisa Gerardini la Mona Lisa y el retrato de la Gioconda eran dos cuadros totalmente diferentes Antonio de Beatis en 1517 decía que lo que vio era simplemente el retrato de una más florentina pero tú has dado en el clavo también Giorgio Vasari posiblemente considero el primer historiador de arte la descripción que hace se aleja muy mucho del cuadro que hoy día cuelga en el Louvre habla de esas cejas habla de esas columnas en la parte trasera son elementos que en la versión que vemos en el Louvre no están y que otros autores han querido ver por ejemplo en la Venus en la Gioconda de Isleworth que intentan decir bueno que quizá esa que se conserva en Inglaterra es la más parecida a la descripción de Vasari una digamos Mona Lisa mucho más joven que la retratada desde un punto de vista morfológico en el Louvre o incluso en la del Prado que incluso las cejas de la versión del Prado se asemejan más a esa descripción vasariana que no la del Louvre en la del Louvre sí que aparecen tímidamente unas columnas hay un estudio también en mi trabajo sobre sobre el lugar donde se aposenta sobre el lugar donde posa esa mujer pero sobre todo también lo has venido contando tú en la introducción es decir por qué la Giocondolatría surge en el romanticismo francés es decir por qué pasó desapercibida y por qué las biografías coetáneas te hablo de Pablo Llovio de la Neumogadiano de Vasari de Antonio Vili describen como la obra maestra de Leonardo la última cena y nunca la Gioconda ¿por qué? es uno de los grandes misterios de la historia del arte y sobre todo esos elementos que podemos ver en el retrato ahora vamos a focalizarlo sobre todo en la charla en el retrato que hay en el Museo del Louvre ese paisaje esa vestimenta esa sonrisa enigmática esa posición de las manos absolutamente todo ha suscitado infinidad de cuestiones ha propuesto también infinidad de respuestas a esas preguntas y claro mi pregunta es quizá se nos está escapando un poco de las manos quizá es simplemente un retrato y estamos pensando o idealizando mejor dicho una pintura sobre todo cuando sale alguien y dice resuelto el misterio de la Mona Lisa estaba enferma de bruxismo de no sé qué de no sé cuándo bueno yo creo personalmente y con toda la humildad del mundo creo que la única enfermedad que tiene la Gioconda es el miedo por parte del Louvre a ser restaurada es la única en el Prado lo habremos restaurado me incluyo en el grupo hace muchísimos años claro pero es que el Prado no sólo brilla con esa valentía de la restauración sino que además nunca ha atribuido esa obra a Leonardo sino al taller con lo que se agradece también esa humildad porque queda descartada o no porque nunca sabemos de dónde vino ni a quién retrata es compatible con la versión del Louvre desde un punto de vista morfológico posiblemente sí pero hay muchos enigmas lo importante es saber de dónde viene esa Giocondolatría y es que como tú decías ya se nos ha escapado de las manos hay dos grandes operaciones de marketing en la historia del arte uno antes de la era digital y otro después el de después el Salvatore Mundi Salvatore Mundi vendido como un Leonardo debería estar colgado en el Louvre Abu Dhabi desde septiembre y no se ha colgado ¿por qué? ¿cuánto se pagó por ello? más de 400 millones porque claro una obra de arte vale lo que tú quieras pagar por ella pero 400 millones no haciendo un cuadro un Leonardo claro como no hay unanimidad no se ha colgado el Salvatore Mundi porque hay demasiadas discrepancias pero es que la otra operación de marketing y de publicidad en este caso es la Gioconda tú ten en cuenta que hasta el siglo XIX la Gioconda tú ya lo has dicho pasó inadvertida ¿qué sucede en el siglo XIX? la unificación italiana Francia España Inglaterra hacía 300 años que se habían unificado el resurgimiento italiano lo que busca es dentro de esa búsqueda del yo de la identidad nacional las grandes patrias italianas Dante Petrarca Michelangelo Rafael pero no tenían a Leonardo ¿dónde estaba Leonardo? Leonardo estaba en Francia porque sufrió la fuga de cerebros como hoy lo conocemos en el siglo XXI pero bueno pero Leonardo era italiano y además pintó la última cena y Francia dice ya pero murió en Francia y está aquí nosotros le cuidamos y tenemos la Gioconda con lo que los literatos del romanticismo francés elevaron a la Gioconda a categoría de fe en fatal ya el robo por parte de un italiano y el hecho de transportar a la Gioconda en 1911 a Italia ya hizo el resto se les escapó de las manos para bien y en cualquier caso hoy es un verdadero icono de la historia del arte lo decía al principio cualquier persona que quizá le digas dime un cuadro de la historia del arte el primero que le viene a la cabeza es la Gioconda las Meninas es un puñado de obras de arte las que en el acervo cultural de la cultura de Occidente han quedado en ese pensamiento popular y uno de ellos quizá el que más brilla con más fulgor es la Gioconda la Gioconda hablando de arte la cruz hablando de teología o el símbolo de Superman hablando de la ciencia ficción es que es un icono que se reconoce en todo el planeta con lo que le sale muy bien y por lo tanto casi podemos llegar a entender por qué no se restaura porque sería cambiar el icono el icono de la historia del arte tú crees que cambiaría mucho el color no tanto la forma pero el color quizá mira la restauración por ejemplo del Prado o incluso mira lo que hicieron con el Salvatore Mundi antes y después de la restauración en este caso yo considero que una especie de exceomo y que lo restauraron a la manera de Leonardo incluso cuando restauraron en los años 80-90 las pinturas de la Capilla Sixtina que hubo mucha gente que decía pero estos colores de cómic que han puesto que son los colores originales y de hecho en la Capilla Sixtina han dejado recuadros en los que se ve cómo estaba pues las celebraciones de misa con humo con las velas porque eso se tiznó y de repente puedes contrastarlo en el caso de o la última cena el Chenáculo cuántas veces ha sido restaurada Leonardo lo que hizo ahí fue una auténtica chapuza con la Yoconda claro es que Leonardo no pintó una Yoconda amarilla o cremarrón tendría los colores mucho más vivos mucho más cercanos a la del Prado pero claro es como cuando salió la noticia desde un punto de vista científico de cómo podría ser el verdadero rostro de Joshua Ben Joseph es decir Jesús de Nazaret muy alejado al cabello de color miel ojos azules ese aspecto mediterráneo latino que casi estaba mucho más cercano a la iconografía clásica de San Pedro que al propio Jesucristo claro la gente este no es el Jesús que a mí me han pintado los que tampoco es la Yoconda que he pintado Leonardo a ti que te gusta mucho indagar y sobre todo de investigar utilizando las últimas tecnologías la otra vez que estuviste con nosotros estuvimos hablando un poco del ADN ¿tú crees que se podría con las técnicas modernas hacer un barrido de la superficie de la Yoconda un escaneado digital para poder intuir los colores que hay detrás de toda esa porquería que lo cubre? bueno y grandes especialistas en este caso me viene ahora mismo así a bote por un toda la mente Pascal Cotte no sé cómo se pronuncia realmente Cotte que ha hecho un escáner muy 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 profundo de la Yoconda para ver cuáles fueron los pasos previos no sé si desde el punto de vista de la pigmentación porque si te soy sincero no hemos estudiado esto se podría llegar a vislumbrar lo que sí que se podría hacer desde un punto de vista científico es intentar encontrar los restos óseos de Lisa Gerardini y hacer una reconstrucción facial para ver si es así pero claro interesa o no interesa tampoco claro no se sabe ella tuvo dos hijas que eran monjas aquí y decidió pasar la última parte de su vida junto a sus hijas sabemos que Lisa Gerardini fue enterrada bajo el ¿está enterrada en este lugar? sí probablemente aquí encontramos aquí un cráneo y algunos restos de un esqueleto humano esto es parte de la mandíbula perteneciente al cráneo descubierto allí entonces esta podría ser Lisa Gerardini sí podría ser es posible escuchábamos un nuevo fragmento de este documental de National Geographic el código de Mona Lisa en donde se nos hacía hincapié un poco en esa noticia que surgió hace unos años de la posible tumba de los posibles restos humanos de Mona Lisa la protagonista la supuesta mujer retratada en el cuadro de Leonardo da Vinci que es un poco el eje principal del libro de nuestro invitado Yoconda descodificada retrato de la mujer del renacimiento Cristian Galvez me decías ahora escuchando este corte que hay poca credibilidad en todo lo que rodea esta noticia quizás un poco más el anhelo que siente el investigador el arqueólogo por tener un elemento humano al que aferrarse y poner rostro real a lo que aparece en la pintura de Leonardo claro y creo que por eso se distancia un poco de todo esto el proyecto ADN Leonardo porque se trabaja con objetividad con rigurosidad a ver el autor o digamos el director de esta investigación Silvano Vincetti claro también es famoso por las declaraciones que suele realizar en este caso cuando realizaron esta posible exhumación de Lisa Gerardini la noticia fue tenemos los restos óseos de Lisa Gerardini antes de realizar sobre esos restos óseos cualquier tipo de prueba científica un titular demasiado grueso y demasiado claro convierte en un axioma o una hipótesis que a priori se puede presentar como utópica pero él presenta el axioma tenemos a Lisa Gerardini vamos a hacer una reconstrucción facial todo el mundo leonardiano entre los que me incluyo estábamos como reconstrucción facial de Lisa Gerardini o potencia la imagen del Louvre o se la carga para siempre esperamos 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 y nunca pasó nada para la investigación de este nuevo libro tuve que bucear y bucear y bucear a través de las páginas de internet para encontrar qué había sido de ese resultado ¿sabes lo que pasó? que Silvano Vincetti el mismo que había dicho que habían encontrado a la Gioconda cuando descifraron el código genético y descubrieron que no se trataba de Lisa Gerardini desapareció silenciosamente de la ecuación y el que tuvo que dar explicaciones fue el director del laboratorio genético explicando que se habían equivocado y que no era Lisa yo creo que tampoco está nada mal retractarse es decir yo defiendo una teoría en torno al rostro de Leonardo de hecho en la exposición española Leonardo da Vinci los rostros del genio tenemos por primera vez en España la tabula lucana que reúne todas las condiciones científicas artísticas históricas y bibliográficas para representar a Leonardo pero solo en un 99,9% no podemos de momento viajar en el tiempo si el día de mañana encontramos los restos óseos de Leonardo y se hace a través del instituto J. Crickwender una reconstrucción facial a través de su genoma y no se parece no tendré ninguna duda señoras y señores nos equivocamos esto no fue así en muchas ocasiones el error a mí me ha sucedido a lo largo de mi carrera cosas que yo escribí hace 20, 25 años que luego no se han cumplido o la propia investigación ha cambiado ha desarrollado nuevos paradigmas y te das cuenta de que lo que escribiste en aquel momento pues era una absoluta estupidez todo hay que decirlo y no se me caen los anillos por reconocerlo no, también depende como lo cuentes es decir yo nunca hablo de axiomas yo digo en el caso de la tabula lucana que reúne todas las condiciones para representar a Leonardo no solo eso sino que además todos los grabados desde el siglo XV hasta el siglo XIX Leonardo fue representado como la tabula lucana es durante el romanticismo esta guerra entre Italia y Francia cuando en 1810 se inventan ese supuesto autorretrato de Turín que todo el mundo tiene en mente pero que aparece por primera vez de la historia en 1810 todo eso nos lleva a pensar eso yo vendería muchos más libros o muchas más enteras y dijese este es el verdadero rostro Lisa Gerardini no es la Gioconda es no sé claro vende mucho más pero luego al retratarte es más complicado es mucho más complicado en tu nuevo libro Gioconda descodificada publicada por Aguilar haces hincapié también no solamente en las investigaciones que has llevado a cabo sobre el retrato de la Gioconda sino también sobre la mujer la mujer en el renacimiento que yo creo que es quizá uno de los aspectos más interesantes más entretenidos del libro sobre todo por la novedad que ello implica la mujer en el renacimiento podríamos decir que fue una mujer objeto al ser retratada innumerables en innumerables ocasiones pero también es quizá uno de esos momentos más brillantes de la historia del arte por la belleza de esos retratos y por lo que implicaba la proyección desde el punto de vista artístico de la mujer ten en cuenta que el renacimiento y esto que voy a decir espero que el oyente lo tome en el amplio sentido de la palabra el renacimiento es una época que se basa en el antropocentrismo que el ser humano dentro de su propia historia no deja de ser un adolescente que ya no le hace caso a papá papá es dios pero claro surge la ciencia ya si cae un trueno ya no es dios que está enfadado ya se empiezan a buscar explicaciones científicas y dentro de ese antropocentrismo la mujer se masculiniza un poco en torno a la cultura en torno a la política de la sociedad y el hombre se afeminiza un poco claro Leonardo juega un papel fundamental os voy a poner el caso de Sandro Botticelli Sandro Botticelli otro de los grandes maestros del renacimiento tenía obsesión por una mujer Simonetta Vespucci 23 años una mujer según sus pinturas preciosa pero estaba casada y él se enamoró platónicamente de ella mientras retrataba Simonetta Vespucci como un ente individual siempre la retrataba como mandaba la tradición pictórica de perfil cuando Simonetta Vespucci servía de modelo en Venus o en la primavera ya podía estar de frente mirando al espectador sin embargo es Leonardo con Ginebra de Benci y luego llega la sublimación con la Yoconda cuando le piden el encargo de tienes que retratar a mi hija Ginebra de Benci bien claro Leonardo recogía la tradición aristotélica ¿qué tradición aristotélica? la fisonomía a través de los rasgos de la cara puedo descubrir tus sentimientos y puedo ver el alma porque Leonardo estaba convencido de que el alma estaba en el cerebro por lo tanto la mujer tenía alma y lo que hace con Ginebra es no, no nada de perfil una posición tres cuartos contraposto un poco de esfumato y mirando al espectador y le da una identidad propia a partir de ahí se empiezan a copiar esos modelos Rafael llega con la fornarina y termina con la Yoconda por lo tanto Leonardo tiene digamos una especie de cierto protagonismo en el feminismo artístico del 480 y del 580 se puede profundizar mucho más en la figura de Leonardo en esta exposición con la que acabas de avanzar antes un poquito Leonardo da Vinci y los rostros del genio que podemos ver en el Palacio de las Alhajas en Madrid y también otra parte en la biblioteca en la biblioteca nacional en la que tú eres comisario que vamos a encontrarnos en esta exposición creo que vamos a encontrarnos o bueno mi objetivo como comisario dentro de la parte intelectual que me compete es quiero mostrar a la gente un Leonardo da Vinci en jeans en pantalones vaqueros como aquí en este libro la Yoconda arrancarla del pedestal de la genialidad y mostrar a un Leonardo de carne y hueso muy pop la portada es muy pop a mí me encanta la portada del libro claro se difiere un poco al tono amarillento que protagoniza la Yoconda y que está asociado a un ensayo un libro vetusto arcano viejo que a mí por otra parte me encantan porque dentro por ejemplo de la exposición el Prado nos ha cedido la segunda edición de Vasari de 1568 Las vidas es el primer documento histórico en el que se asegura que Leonardo tenía un retrato suyo y que lo guarda Francesco Melchi claro con toda la información que disponemos con esa tabula lucana también tenemos el origen bibliográfico pero en este caso quiero contar a un Leonardo en pantalones vaqueros o pop si lo quieres llamar así en el que tiene tanta importancia el éxito como el fracaso es el Leonardo perdedor es el Leonardo que nunca dejó de ser un niño que se preguntaba por qué y para qué y tampoco quiero adoctrinar al espectador no quiero que salgan pensando ah vale Leonardo era así no Leonardo es como tú quieres que sea pero tienes que ser curioso pregúntate por qué para qué y apasionate como él porque él no tuvo las oportunidades que tuvimos nosotros y sin embargo 500 años después le otorgamos esa pátina de genialidad quizás le hemos idealizado en exceso demasiado demasiado ilegítimo iletrado y con muchas posibilidades de ser disléxico bipolar y con déficit de atención pero también los genios tienen esas características los genios se salen de la normalidad ¿qué es la genialidad? cuando hago conferencias siempre pregunto pues tú y yo Cris bueno porque quizá igual somos capaces de hacer cosas extraordinarias o dignas de admiración y eso lo consiguió Leonardo pero claro esa fuga de cerebros muere en Francia triste ninguneado por los Medici por los Sforza por Roma es la historia de un hombre que perdió contra el tiempo a pesar de que era un visionario absoluto el protagonista aquí era Leonardo da Vinci sobre todo en las palabras en la literatura de nuestro invitado Cristian Galvez en su último libro Yoconda descodificada retrato de la mujer del renacimiento publicado por Aguilar Cristian muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias a ti por tu tiempo por tu talento y por tu desenrollando momias que lo voy a devorar que lo sepas muchísimas gracias Cris un abrazo fuerte soy Teseo único hijo de Egeo rey de Atenas y jamás me inclinaré ante un traidor inclínate si no quieres déjame a mí ¿cómo te atreves a hablarme así? tu autoridad no me dice nada Minos he venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena Ser Leonardo no podía evitar sentirse inspirado en el duque veía a un hombre que había superado sus vulgares orígenes y que había conseguido ser influyente y tener éxito Leonardo sabía que debía utilizar todas las ventajas que tenía se cree que era extraordinariamente guapo le preocupaba mucho su aspecto siempre se vestía muy bien era extremadamente fuerte se dice que podía torcer herraduras con las manos desnudas a la gente le gustaba inmediatamente después de conocerle porque tenía una cualidad indefinible que hacía que la gente se sintiese atraída por él y esa también es una cualidad que se describe en el arte de Leonardo Leonardo da Vinci no deja indiferente absolutamente a nadie lo escuchábamos en este fragmento de un documental de un reportaje de Canal Historia en donde se nos habla de algunos de los aspectos quizás menos conocidos de la figura de este genio de la pintura de la escultura del arte en definitiva del renacimiento en donde se ahonda en detalles más carismáticos de esa personalidad que debió de caracterizar un poco al personaje como tal al personaje histórico al personaje más humano y que hizo que a su alrededor deambularan otros grandes artistas otros grandes intelectuales y personajes que en definitiva iban a marcar un poco el devenir de la historia del pensamiento en Occidente Alejandro Corral bienvenido a Ser Historia hola que tal encantado de estar aquí Alejandro Corral acaba de publicar El desafío de Florencia es una novela en donde se trata de esos encuentros que tuvo Leonardo con Miguel Ángel otro de los popes nunca mejor dicho hablando un poco del ambiente que se rumoreaba en la época de todos esos mecenas del Vaticano que eran los que en definitiva pagaban a los grandes artistas el encuentro de estos dos personajes yo creo que marcó un poco a esos años finales del siglo XV pues algunos de los momentos quizá más controvertidos de la historia y sobre todo pues lo que se recoge un poco en tu novela Alejandro todavía queda mucho estamos ahora celebrando centenarios queda mucho todavía por contar de la figura de Leonardo y quizá esta historia viene a cubrir un poco uno de esos vacíos el encuentro que tuvo con Miguel Ángel sabemos mucho sobre Leonardo Da Vinci este año es el 500 aniversario de su fallecimiento como bien has nombrado pero queda tanto todavía por conocer una parte de lo que queda por conocer de Leonardo también de otros artistas como Miguel Ángel intento contarlo en este desafío de Florencia porque ambos artistas coinciden en esta ciudad en la República de Florencia entre los años 1501 y 1506 y lo que intento contar según he extraído de las crónicas de los diplomas de todas las biografías que escribieron no solo contemporáneos nuestros sino contemporáneos suyos es que todo el mundo dice que Leonardo y Miguel Ángel en Florencia no se soportaban que eran rivales artísticos y también rivales personales que eran prácticamente enemigos públicos esa es la historia que intentamos contar que intento contar yo en este caso en el desafío de Florencia antes decía yo que se encontraron a finales del siglo XV en efecto fue a principios del siglo XVI cuando precisamente Leonardo estaba realizando ese cuadro quizás más conocido de él el retrato de la de la Gioconda coincide también lo decías ahora con un momento de eclosión artística intelectual al mucho al mismo tiempo que un momento también en el que se entrecruzan muchos intereses y miserias humanas bueno un momento un momento en mi opinión es el momento más importante el más importante fíjate de la historia del arte porque tenemos a Leonardo da Vinci en Florencia como bien acabas de decir con unos 50 años más o menos ya consagrado en su arte ya consagrado como figura pública era increíble así lo dicen las crónicas como estaba siempre rodeado de discípulos de admiradores y de aprendices en general y como su elocuencia verbal su imponente figura captaba el interés de todas las masas de Florencia esto es textual y tenemos a Miguel Ángel Bonarroti que acaba de regresar de Roma atallado en el Vaticano en la Basílica de San Pedro su famosa piedad y regresa a Florencia y es el momento más importante de la historia del arte porque además de que Leonardo empieza a pintar la Gioconda la Mona Lisa Miguel Ángel esculpe el David fíjate que momento tenemos y además para colmo a los dirigentes de la República Florentina se les ocurre algo piensan de acuerdo tenemos en nuestra ciudad a los dos creadores más importantes de la época también estaban por ahí Botticelli Rafael Sancio más jovencito que se acababa de trasladar desde Urbino a Florencia pero tenemos a Leonardo y tenemos a Miguel Ángel son rivales artísticos y son rivales personales son enemigos y si los juntamos a trabajar en la misma sala y si los metemos a los dos con diferentes encargos en el Palacio Vicchio en el Salón de los 500 y les dicen tú Leonardo da Vinci pintarás en esa pared una guerra patriótica de Florencia la batalla de Anghiari y tú Miguel Ángel pintarás justo en la pared de enfrente la batalla de Castina otra guerra que protagonizaron las tropas florentinas y ese es el desafío de Florencia ahí tenemos el encontronazo entre estos dos grandes artistas entre estos dos genios es difícil encontrar un ganador cuando estamos ante dos grandes genios de la historia del arte cada uno con sus matices cada uno con sus propios perfiles sus dobleces sus complejidades pero en definitiva valorando un poco el resultado de su obra lo que tenemos que pensar es lo difícil que tiene que ser poner una nota a alguno de ellos es muy difícil es muy difícil escoger un ganador no voy a desvelar cómo terminó ese desafío de Florencia esa batalla de los dos en el Palacio Vecchio cómo terminaron esos dos murales no lo voy a contar para eso está la novela otros textos es difícil encontrar un ganador en mi opinión tal y como lo he estudiado también decía que he estudiado otros artistas como Botticelli como Rafael el propio Giorgio Vasari que escribió mucho sobre Miguel Ángel y sobre Leonardo da Vinci es difícil encontrar un ganador pero yo creo que Miguel Ángel es el creador más importante de todos los tiempos el más importante porque ya con tan solo 24 años 24 años estaba esculpiendo la piedad en el Vaticano y con solo 28 años de edad 28 años esto es increíble esculpió el David esa escultura de 5 metros y medio de altura era muy constante Miguel Ángel en sus trabajos era tremendamente se ajustaba a los plazos que le daban tienes que esculpir la piedad del Vaticano un año y él la hacía un año tienes que esculpir el David en dos años y él lo hacía en dos años Leonardo se dejaba llevar se distraía más más a menudo con otras cuestiones como la naturaleza la matemática la anatómica el estudio de los astros la pintura evidentemente la geografía se distraía y además él pensaba por ejemplo en la Mona Lisa él dijo que nunca la terminó empezó a pintarla con unos 50 años más o menos en 1504 y se sabe que hasta el momento de su muerte unos 13 años después él mismo decía que no la había terminado y eso le pasó con muchos de sus encargos que no los terminaba o él consideraba que la última pincelada todavía no había sido dada entonces como dijo es difícil escoger un ganador claro porque estamos como decía antes ante dos verdaderos genios pero con estilos también muy diferentes es muy a ver en el momento en que te adentras un poco en la historia del arte y conoces algunas referencias puedes ver perfectamente como es el estilo de Leonardo mucho más delicado el de Miguel Ángel es mucho más brutote más musculado las figuras son más corpóreas y aún así pues quizá la diferencia que hay entre uno y otro hacen que realmente se complementen en lo que hoy entendemos como historia del arte creo que sí creo que se complementaron sobre todo por esa tensión que tenían al ser enemigos públicos creo que de algún modo Miguel Ángel ayudó con su con su ira con su mal carácter a que Leonardo se volcara en la Mona Lisa y creo que Miguel Ángel como digo en esta época de Florencia él era el más jovencito él tenía 26 27 28 29 años cuando le encargan esculpir el David y había otros artistas muy reconocidos que estaban asentados en la ciudad propio Leonardo Botticelli como he citado antes creo que Miguel Ángel tenía él sentía que tenía el don de la creación que tenía tanto por demostrar pero sí que encontramos muchas diferencias en su arte por ejemplo en esa batalla que se celebra en el Palacio Vecchio lo que relato en el desafío de Florencia cuando tienen que pintar los dos grandes murales esto es textual Leonardo da Vinci le dijo a a Miguel Ángel que pintaba como esculpía que pintaba cuerpos musculosos y que sus cuerpos en los dibujos parecían un saco de nueces eso lo dijo Leonardo da Vinci a Miguel Ángel en el arte eran muy distintos Leonardo como bien has comentado era más delicado más sofisticado se tomaba su tiempo para trazar esas pinceladas esos efectos visuales esa sonrisa de la Mona Lisa que parece que aparece y desaparece que no acaba de nacer pero es que también eran muy distintos Leonardo y Miguel Ángel muy muy distintos en la forma de ser en la forma física Leonardo lo comentabais al principio con ese extracto que habéis cogido del documental era limpio era elegante era pulcro era alto era muy hermoso decían las gentes de Florencia que su belleza no se podía celebrarlo bastante decían que vestía túnicas rosadas hasta las rodillas que llevaba perfume que vestía sombreros en ocasiones zapatos elegantes medias hasta las rodillas que siempre iba acompañado de gente que lo admiraba y Miguel Ángel era todo lo contrario era más bajito más tosco menos sofisticado con un carácter más amargo él mismo decía que podía pasar largas temporadas sin ducharse y que podía vérsele por las calles de Florencia cubierto de inmundicia desde la cabeza hasta los pies dicen que se alimentaba en Florencia cuando esculpía el David se alimentaba vagamente que se alimentaba básicamente con mendrugos de pan y que calzaba zapatos de piel de perro además era todo lo contrario físicamente a Leonardo da Vinci era muy feo Miguel Ángel eso dicen él mismo lo decía Miguel Ángel también era poeta y de sí mismo escribió en italiano la faccia mia a forma dispavento que quiere decir mi cara es una forma de miedo una forma de susto esto escribió Miguel Ángel así mismo o sea que tenemos dos perfiles como te comentaba completamente antagónicos Roma año 1505 el papa Julio II desea restaurar la deteriorada capital de la cristiandad para que recupere su antigua gloria y para ello contrató a los artistas con más talento de toda Italia Julio era conocido como el papa guerrero porque prefería el estruendo de los cañones al silencio de la oración el papa estaba deseoso por adquirir poder pero también era un amante de las bellas artes Julio encargó un proyecto único a Miguel Ángel para conseguir el encargo Miguel Ángel estaba incluso dispuesto a besar las zapatillas del pontífice aunque sin entusiasmo en este nuevo fragmento de un documental de Canal Historia dedicado a la figura en este caso de Miguel Ángel descubrimos cómo era la relación de los grandes artistas con el papado y también con la nobleza que eran en definitiva como decía al principio los mecenas de esos grandes trabajos que hemos legado nosotros en el desafío de Florencia Alejandro Corral nuestro invitado habla un poco también de ese entorno más cercano más nobiliario más eclesiástico porque Alejandro precisamente los poderes fácticos del momento eran los que pagaban las obras de arte eran los que pagaban evidentemente a Miguel Ángel y financiaron esa piedad del Vaticano con 24 años entonces el papa era Alejandro Borgia Alejandro VI que era además español los Borgia era una familia de armas tomás lo sabemos todos el hijo de Alejandro VI el papa se supone que el papa no puede tener hijos tuvo a César Borgia hijo legítimo y César Borgia uno de los hombres más sanguineros de la época pero sí el papado financiaba muchas obras de artistas la de Miguel Ángel la piedad después de ese desafío de Florencia entre Miguel Ángel y Leonardo en esta ciudad Miguel Ángel decidió volver a Roma y ahí conoce al papa Julio II que le ordenó pintar esculpir su tumba le ordenó pintar la bóveda de la Capilla Sixtina y también tenemos otro tipo de mecenas en esta época en este renacimiento como son los Medici por ejemplo los Medici gobernaron en Florencia en el siglo todo el siglo XV parte también del anterior los Medici no eran gobernantes los Medici eran banqueros que compraban el poder a base de talonario pero además eran grandes mecenas de las artes Miguel Ángel Leonardo se formaron bajo el amparo de los Medici en Florencia Miguel Ángel sabemos que estuvo incluso apadrinado por Lorenzo el Magnífico es decir que tanto el mundo de la iglesia el mundo católico como los grandes banqueros los grandes poderes económicos de la época se volcaban mucho en el arte y por eso quizá el renacimiento es en este caso Florencia en esos primeros años del siglo XVI un centro cultural como jamás antes haya existido ese reflejo se veía en el resto de la sociedad es decir hoy vemos o podemos intentamos quizás proyectar nuestros miedos nuestras sensaciones hoy veríamos un gasto excesivo en una obra de arte pues como con los problemas que hay alrededor como tirar el dinero en aquella época el arte era algo sofisticado era algo refinado era algo lógicamente de las clases más elevadas pero imagino también que el estrato más inferior de la sociedad como veían ellos que se rodearan como la ciudad de Florencia en esta época de bellos edificios de bellos palacios de obras de arte inmensas y luego pues gran parte de la población imagino que vivirían unas condiciones precarias quizás quizás hay dos matices que marcan esta época del renacimiento sobre todo en Italia la primera sería la parte política geográfica Italia estaba dividida en decenas de estados de ciudades de repúblicas continuamente en guerra ahí estaban los Medici los Borgia los Esforza el Vaticano la corona de Aragón controlaba el reino de Nápoles ese sería el primer punto y el segundo punto que marcaba al pueblo creo en mi opinión según lo he estudiado que sin duda es el arte tanto las clases altas como las clases bajas se admiraba muchísimo el arte esa sofisticación esa admiración fíjate que anécdota a mitad del siglo XV Gutenberg más o menos inventa la imprenta y se difunde por toda Europa la imprenta llega a Florencia y muchos textos se empiezan a difundir entre las clases más altas por supuesto pero también entre las clases más bajas y aquí tenemos una anécdota que fue real tenemos a un grupo de estudiantes florentinos de entre unos 12 y 16 años estudiantes y también gente que no podía estudiar gente de todas las clases y estaban debatiendo como digo gente de 13-14 años estaban debatiendo en las calles de Florencia en torno a la iglesia de Orson Michael debatiendo sobre un pasaje de la divina comedia de Dante estaban debatiendo sobre esa obra literaria y los jóvenes al no llegar a un consenso firme captan la atención de alguien y preguntan maestro Leonardo se refieren a Da Vinci evidentemente podría acercarse y darnos su opinión y Leonardo se acerca y se la dio y a los pocos minutos apareció Miguel Ángel por la calle como digo cubierto de polvo de mármol porque él como él mismo afirmaba no se duchaba pero se acercó igualmente y también les dio su opinión a esos jóvenes sobre la divina comedia es decir que las clases altas las más bajas los más viejos los más jóvenes todo el mundo sentía una admiración y una fascinación casi irresistible por todo tipo de arte Alejandro imagino que las obras que dejaron tanto Miguel Ángel como Leonardo en ese Palacio Vecchio con el paso del tiempo y sobre todo en una época mucho más contemporánea más cercana a nosotros en donde siempre nos ha gustado buscar el misterio buscar la revisión la relectura la interpretación de los símbolos de las imágenes que aparecen en esas obras de arte se habrán intentado como digo buscar no voy a decir que hay interpretaciones un tanto exóticas o extravagantes pero si buscar ese otro mensaje que quizás pudieron habernos querido transmitir los artistas hay mensajes hay mensajes por supuesto en esas dos obras que tuvieron que pintar Leonardo da Vinci y Miguel Ángel en el Palacio Vecchio en la pintura de Anghiari en la pintura de Castina estas pinturas lo que conservamos son retratos lamentablemente esas pinturas se perdieron yo creo saber dónde pueden estar la verdad según he estudiado tendría que investigar más a fondo pero esas pinturas a priori se perdieron y hubo un artista este Giorgio Vasari que es biógrafo de ambos que años después cuando se supo que Leonardo ya estaba en Francia y no iba a regresar a Florencia estaba ya Leonardo en los últimos momentos de su vida le ordenaron los dirigentes de la república entre ellos se hallaba Maquiavelo Maquiavelo también coincide con Leonardo con Miguel Ángel con César Borgia en esta época de Florencia pero años después Giorgio Vasari pintó un gran lienzo en el espacio que se le había encargado a Leonardo da Vinci digamos que pintó encima de su mural eso se cree y en ese gran mural una pintura enorme podemos imaginar en el salón de los 500 Giorgio Vasari en una bandera en un dibujo sobre una batalla en una banderola pintó las enigmáticas palabras cerca trova que en italiano antiguo en toscano antiguo significa cerca trova el que busca encuentra se haya cerca busca y encontrarás algo así creo quedando a entender que la pintura de Leonardo da Vinci se haya por ahí cerca es fascinante la historia del arte lo hemos comentado infinidad de veces aquí en Ser Historia a lo largo de estas diez temporadas que muchas veces nos quedamos en la simple descripción de las figuras de los colores de los protagonistas que dan forma a una escena pictórica en este caso y nos olvidamos del simbolismo de la interpretación que hay que hacer por encima del aspecto físico más frívolo o más banal que podemos encontrar a simple vista Alejandro Corral autor de El desafío de Florencia publicado por Ediciones B que luego Lucía me mata mi buena vida Lucía Alejandro muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia bueno muchísimas gracias a vosotros por invitarme nos pisan prácticamente las señales horarias a la vuelta de nuestros compañeros que nos ofrecen todas las noticias que están sucediendo ahora mismo tanto en España como en el resto del mundo nosotros seguimos intentando hacer un poquito más de historia en esta ocasión de Leonardo da Vinci no se lo pierdan hasta ahora no se lo pierdan 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 estás escuchando estás escuchando ser historia en la cadena ser con Nacho Ares las cronoficciones de ser historia no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan cuando las cosas te vamos a contar no se lo pierdan una película Mona Lisa el museo del Louvre recibe unos 9 millones de visitantes al año un minuto es lo que dedica de media cada visitante a contemplar la Mona Lisa bueno quien dice contemplar dice mirarla de lejos porque la Yoconda que mide 77 centímetros de alto y 53 de ancho está expuesta en el interior de una vitrina encofrada protegida por un doble cristal antibalas además de tener refrigeración autónoma y un sistema de iluminación diseñado exclusivamente para la sala del Louvre que expone la obra ¿qué tiene la Mona Lisa para vivir blindada? pongámonos en situación París 7 y media de la mañana lunes 21 de agosto de 1911 no, 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 no Edipiaf aún no había nacido y además dudo mucho que Edipiaf ni nadie estuviese cantando a las puertas del Louvre un lunes a las 7 y media de la mañana Charlie por favor los pasos que escucha son los de Vincenzo Perugia exiliado italiano y carpintero de profesión que sale de su apartamento camino del Louvre con su pequeña caja de herramientas donde hoy ha decidido meter algo que no llevaba nunca una sábana blanca quédate con ese dato Vincenzo conoce bien el camino al museo porque lleva más de un año trabajando en las cajas de vidrio de seguridad que protegerán algunas de las obras más valiosas del Louvre entre ellas claro está la Yoconda ahora mismo está entrando por la puerta principal del museo hola buenos días buenos días no ha levantado la cabeza sin embargo Perugia no levanta sospechas lleva puesto el blusón blanco con el logo del museo y es bien conocido por los guardas hoy al estar cerrado el museo al público son solo 10 los guardias que custodian los 200.000 metros cuadrados del Louvre te parecen pocos pues espérate y verás Perugia se dirige sin cruzarse con nadie hasta el salón carré una vez allí sin ni siquiera mirar la obra comienza a descolgar a la Yoconda de la pared nadie mejor que él en el museo sabía cómo descolgar un cuadro encofrado él mismo lo había construido lo hace con agilidad y mucha rapidez en menos de 5 minutos ya había abandonado la sala y se dirigía a unas escaleras laterales donde dejará el marco y se quedará solo con la tabla de madera la envuelve con la sábana blanca y la coloca debajo de su blusón de trabajo ¿te acuerdas que medía 77 centímetros por 53? desapercibida desapercibida yo no sé si pasaba pero así la transportó Vincenzo tenía localizada la puerta que le llevaría a uno de los patios está cada vez más cerca del exterior pero llega a la puerta y está cerrada pero Vincenzo es un hombre de recursos deja la yoconda en el suelo abre su caja de herramientas y empieza a desatornillar la cerradura en un intento suicida de salir de allí con el botín a salvo oye pasos Vincenzo mantiene la calma deja el cuadro en el suelo cubierto con la sábana y retira el destornillador de la puerta Macaroni hombre Pierre ¿qué haces aquí tan pronto? ¿todavía no habéis terminado de colocar los cristales? iba por unas herramientas y resulta que algún idiota ha cerrado esta puerta y me ha dejado las tablas fuera y ahora me va a tocar dar toda la vuelta con las tablas a cuestas ¿quién ha cerrado esta puerta? ay Macaroni menos mal que estoy yo aquí espera que yo creo que tengo las llaves aquí están muchas gracias Pierre ahora te veo y que te sea leve la mañana que te sea leve a ti Macaroni Macaroni así era como le llamaban a Vincenzo por su origen italiano algunos compañeros a él no le hacía ninguna gracia pero parece que a ellos sí el caso es que el Macaroni estaba atravesando uno de los patios interiores del museo en busca de una de las puertas de salida lateral y voilà la puerta que daba la calle misteriosamente estaba entornada y así de fácil salió del lubre con la Yoconda bajo el brazo tardó menos que ningún día en llegar a su apartamento tapó el tablero con una sábana le buscó un escondite en el latillo de la cocina y allí estaría algo más de dos años increíble ¿verdad? era la primera vez en cien años que la Yoconda salía del lubre pero todavía nadie se había dado cuenta será Louis Begaud un pintor copista ha sido al museo quien se dé cuenta de la falta de la Yoconda más de 24 horas después de su robo el martes 22 de agosto a eso de las nueve de la mañana disculpe disculpe ¿puede decirme qué ha pasado con la Yoconda? venía a observar el cuadro y no está ¿cómo que no está? no está está el hueco pero el tablero no está mire venga conmigo no está no está no está no está deben haberlo cogido para hacerle unas fotos los lunes muchas de las obras se descuelgan para fotografiarlas y debe estar en el estudio de fotografía pero es que yo he venido a analizar el cuadro ¿no podría usted preguntar si lo van a volver a colgar esta mañana? mire en este museo hay más de 5.000 cuadros ¿no puede usted mirar otro mientras yo me entero dónde está el de la señora que ríe? claro de todas formas yo voy a estar por aquí en cuanto sepa algo le agradecería que me avisara si es posible por saber si tengo que volver mañana al día siguiente Verón no volverá al museo porque después de la tranquilidad de los guardas pensando que el cuadro estaba en el estudio del fotógrafo se dieron cuenta de que el cuadro no aparecía por ningún lado el museo del Louvre cerró una semana entera el tiempo que tardaron en registrar cada esquina y en interrogar al personal fijo la Mona Lisa había desaparecido la prensa claro está se apresuró a dar la voz de alarma acababa de producirse el robo más grande de la historia del arte extra extra la Yoponda ha desaparecido del Louvre la Yoponda en poder de una banda de traficantes de arte internacional extra extra el Louvre pierde la obra maestra de Leonardo da Vinci en las portadas de los periódicos de todo el mundo aparecen todas las hipótesis que te puedas imaginar han pasado 20 días y las colas todavía dan la vuelta al museo para ver el hueco que ha dejado la Yoponda el hueco el robo se hace cada vez más jugoso para la prensa y para los parisinos si le preguntaran hasta el Sena tendría una versión de los hechos esos de ahí los que están al otro lado tienen pinta de estar hablando del robo un momento esos no son si son quien nos iba a decir que nos íbamos a encontrar a Pablo Picasso y su amigo el poeta Guillermo Poliner hablando tranquilamente mirando al Sena sabrán ya que les está buscando la policía Charlie por favor ni se te ocurra Pablo como vamos a tirar las estatuillas al Sena tú sabes el valor que tienen sé el valor que tienen y también sé de dónde vienen Guillón por eso precisamente tenemos que deshacernos de ellas lo antes posible que te crees que no nos estarán buscando ya somos la vanguardia Pablo claro que nos están buscando necesitan culpables el gobierno francés está avergonzado y no me extraña pero nosotros no hemos robado la Mona Lisa no tienen nada que hacer no lo sé hay que pensarlo bien si están sospechando de nosotros tranquilo que cuando vengan a por nosotros basta que le digamos que ya no queremos quemar el lubre que estamos consternados y ya está además tenemos coartada o estabas tú en el museo el lunes a las siete y media de la mañana eso es imposible de todas las maneras por si acaso será mejor que no nos relacionen y que no nos veamos durante estos días han pasado más de dos semanas del robo y necesitan culpables con nosotros tienen la excusa perfecta precisamente nosotros no somos la Francia que le interesa al gobierno francés somos extranjeros la prensa está plagada de declaraciones nuestras en contra del arte clásico y los museos franceses yo no estoy tranquilo pues yo sí encontrarán al ladrón o habrá otro que encaje mejor que nosotros y lo de tirar las estatuillas al Sena nada no adelantes acontecimientos Pablo serénate las estatuillas ibéricas de las que hablan sí fueron robadas unos años antes del mismo museo del Louvre y fueron a caer a las manos de Picasso y Apollinaire finalmente los detuvieron a los dos lo que no esperaba Apollinaire tras delatar a Picasso es que su amigo declarara no conocerlo absolutamente de nada simple estrategia para zafarse de la cárcel o de la expulsión del país de Picasso no lo sabemos después de unos días eran puestos en libertad al no poder relacionarlos con el robo pero ¿dónde está la Yoconda? que me estoy yendo del tema extra extra la policía busca a la Mona Lisa fuera de Francia extra extra la seguridad del Louvre avergüenza a Francia sin rastro de la Yoconda dos años después sin rastro de la Yoconda dos años y medio después de su robo este podría ser el titular de Le Figaro de mañana pero no lo leeré porque he preferido amanecer hoy en Florencia ayer por la noche llegó aquí el tren con origen París donde viajaba la Mona Lisa y solo lo saben tres personas dos de ellas están a punto de encontrarse nuestro amigo Vincenzo y el anticuario florentino Alfredo Jerry que hace unos días recibía una carta estimado señor Jerry he visto su anuncio en Le Monde tengo en mi poder a la Yoconda la auténtica y mucho interés en que vuelva a Italia le ofrezco el cuadro por 500.000 libras tengo otros compradores interesados espero su respuesta atentamente Leonardo París 12 de noviembre de 1913 Jerry dudoso consultó con su amigo y director de la galería de los Uffizi Giovanni Poggi y este le animó a comprobar si era cierto así que concertó una cita con el enigmático Leonardo Jerry no esperaba encontrar a la auténtica Yoconda pero ahora 12 de diciembre de 1913 y aquí en el hotel Trípoli está a punto de comprobar ¿Quién es? Don Alfredo Jerry Leonardo pase pase no le ha visto nadie subir ¿verdad? Bueno en recepción había una señorita pero no me conoce de nada ¿Ha traído el dinero? No corra tanto señor Leonardo antes tengo que comprobar que efectivamente tienen su poder el cuadro y por supuesto su autenticidad no es la primera persona que me ofrece la Yoconda ¿sabe? Yo no sé quién le habrá ofrecido el cuadro pero puedo asegurarle que la Yoconda auténtica la tiene aquí delante Con su permiso voy a examinarla Si lo que tengo delante es la Mona Lisa auténtica no sabe el bien que le está haciendo a Italia señor Leonardo ¿Y de dónde dice que la ha sacado? Del Louvre No, no, no ¿Que quién se la ha vendido? A mí no me lo ha vendido nadie ¿Usted me ve con dinero para comprar la Mona Lisa? ¿Me quiere decir que usted mismo la ha sacado del Louvre? Le digo que yo no se la he comprado a nadie ¿Le interesa o no le interesa? El número de serie efectivamente coincide pero claro el número es lo más fácil de falsificar El número de serie los sellos que el tablero tiene del Louvre y una comparación detallada de las grietas de la pintura le dieron a Jerry la respuesta inesperada He de decirle que si es una copia está logradísima He visto muchas falsificaciones y le aseguro que ninguna se acerca a esta ¿Dónde la ha guardado todo este tiempo? ¿Usted cree que yo hubiese hecho un viaje de París a Florencia en tren para traerle una copia? Señor Jerry no tengo toda la mañana ¿Le interesa o no le interesa? ¿Qué mira tanto con la foto? Le digo que es la Mona Lisa No lo puedo creer ¿El qué no puede creer? Jerry acaba de descubrir que tiene delante a la auténtica Yoconda Un primer análisis de un par de minutos de un experto son suficientes para saberlo La Mona Lisa había vuelto a Italia Pero claro Esto a Perú ya no se lo iba a decir tan rápido ¿Su sospechosa similitud? Necesitaría hacer un último análisis y una consulta con el director de los Ufizzi En el caso de ser la auténtica ese sería un lugar fantástico para ella ¿No le parece? A mí me parece que ya se ha tomado demasiado tiempo Con esto aquí no estamos seguros señor Jerry ¿Ha traído el dinero o no? Necesitaría llevármela Sin el dinero por delante ni hablar O traer a alguien para corroborar que efectivamente estamos delante de lo que usted dice que estamos delante ¿Podemos concertar una nueva cita esta tarde con el señor Giovanni Poggi? ¿No me querrá usted tender una trampa? Yo soy un hombre de la calle y adivino sus intenciones antes de que las piense ¿Cómo sé que puedo fiarme de usted? No lo sé Si quiere puedo dejarle dos mil libras de señal y vuelvo con el señor Poggi esta tarde con toda la discreción y le aseguro que nadie sabrá que usted ha estado en Florencia Dos mil libras No Veinte mil o no volverá a verla nunca He traído cinco mil y estoy haciendo la excepción de mi vida caballero ¿Cómo sé yo que no es usted quien va a salir corriendo con el dinero? Tendrá usted que arriesgarse Quedamos aquí mismo en dos horas Es su última oportunidad Muy bien Aquí tiene el dinero Dos horas Ni un minuto más Muy bien Hasta pronto Leonardo Y tan pronto Jerry salió del hotel y se dirigió directamente a la policía Los carabinieri detuvieron a Vincenzo Perugia esa misma mañana y requisaron la obra ¿Fue ingenuo Perugia fiándose del anticuario? Yo te hago una pregunta ¿Podrías haber guardado tú a la Mona Lisa en tu casa durante dos años? ¿Para qué? Se preguntaba Vincenzo ya en los calabozos a la espera de juicio y condena ¿Cómo deshacerse de una obra de arte que está en boca de todo el mundo y no acabar en la cárcel? ¿Cómo se hace eso? Silencio, por favor Orden en la sala Señor Perugia ¿Es usted aficionado al arte? Yo soy carpintero señoría y he tenido que trabajar toda la vida He tenido tiempo de ponerme a mirar cuadros o esculturas He tenido que ganarme el pan con el sudor de mi frente Yo de arte no entiendo ¿Y por qué decidió robar la Mona Lisa y no otra? Porque desde que nos encargaron construir las cajas de vidrio para algunas obras del Louvre hace un par de años supe que esa debía de ser de las más valiosas ¿Y si no? ¿Por qué iban a protegerla tanto? Y además es bonita ¿Le parece? Limítese a contestar a las preguntas señor Perugia ¿Colaboró alguien con usted o le encargó a alguien el robo de citado cuadro? Señorita Señoría ya le he dicho a sus compañeros que no Nadie me encargó que robara nada Lo hice yo solo Luego te cuento la teoría que se tenía sobre la colaboración con Perugia Pero no quiero que te pierdas la bronca que le está echando la jueza a Vincenzo y te la estás perdiendo Charlie por favor ¿Cuántas veces voy a tener que responder a esa pregunta? Las preguntas las hago yo señor Perugia y usted contestará todas las veces que este tribunal considere oportuno Le recuerdo que pesa sobre usted una denuncia del gobierno francés de suma importancia y que está usted ante un tribunal de justicia Si facilita las cosas antes dejará de responder preguntas Si sigue con esa actitud lo único que conseguirá es alargar más el proceso En su mano está ¿Cuáles fueron las motivaciones que le llevaron a despertarse una mañana y decidir robar la Mona Lisa del Museo del Louvre? La Mona Lisa tenía que volver al lugar del que nunca debió salir a su patria a Italia y estaba dispuesta a llevarla yo mismo si hacía falta y que se quedara en la galería de los Uffizi en Florencia ¿Tiene usted contactos en el gobierno italiano? Señoría yo obrero soy carpintero ya se lo he dicho una persona humilde normal solo buscaba mi justicia no me ha tratado bien Francia ¿Su justicia? ¿Y cómo viajó su justicia de París a Florencia? Porque por los datos que tengo fue usted mismo quien lo trasladó desde Florencia a París ¿Es correcto? Sí señora señoría mi equipaje en el tren envuelto en una sábana como había estado los dos años que lo tuve guardado en el cuarto de la pensión en la que vivía en París ¿Alguien más sabía que usted tenía la Gioconda guardada en su habitación durante esos dos años? No señoría Bueno nadie nadie tampoco se le está olvidando a Vincenzo decir a la fiscal que un amigo suyo la tuvo algo más de un mes en otra habitación del hostal porque Vincenzo tenía miedo de que la humedad de su habitación dañara el cuadro pero no se debe de acordar ahora ¿Por qué decidió deshacerse del cuadro y por qué en ese momento? Intenté venderlo porque necesitaba dinero vi el anuncio del señor Jerry en el periódico Alfredo Jerry era el anticuario de Florencia el que le relató ¿Te acuerdas? Y me pareció una oportunidad de deshacerme de él ganar algo de dinero y devolverlo a Italia donde tiene que estar Así que afirma que no recibió el encargo de nadie Sí señoría Antes de conocer la condena de Perugia solo decir que años más tarde apareció un traficante de arte llamado Eduardo de Balfierno que se jactaba de haber vendido seis yocondas falsas en el tiempo que la Mona Lisa estuvo perdida Decía además que él mismo encargó el robo a Perugia No quería a la Mona Lisa solo quería que desapareciera Nunca se ha demostrado esta relación entre Perugia y Balfierno pero podría ser ¿No? ¿O no? Se reanuda la sesión y creo que van a leer la sentencia Señor Perugia en pie Este tribunal contemplados los hechos y analizadas todas las declaraciones de este caso declara al acusado Vincenzo Perugia culpable del robo secuestro y tráfico de arte con la Yoconda patrimonio del gobierno francés y símbolo del arte del renacimiento El acusado pasará a prisión de forma inmediata con una condena de un año y 15 días sin posibilidad de apelación ni fianza Señores se levanta la sesión Caso resuelto El año y 15 días se convirtieron en siete meses de cárcel para Vincenzo Perugia y en ese tiempo Italia le devolvió la Mona Lisa a Francia pero antes estuvo expuesta durante unos días en Florencia Milán y Roma Cuando llegó a París con unas medidas de seguridad inauditas hasta el momento se expuso unos días en la Escuela de Bellas Artes de París y el 4 de enero de 1914 por fin la Yoconda volvió a exponerse en el Museo del Louvre solo saldría de allí para visitar Washington y Nueva York en 1963 y Japón en el 74 donde intentaron rociarla con spray sin éxito El robo más famoso de la historia del arte consiguió que la Yoconda se convirtiera en el cuadro más famoso de la historia ¿Tiene sentido que hoy viva blindada como ninguna obra de arte del mundo? Puede que sí ¿no? ¿O no? El robo de la Yoconda En esta cronoficción han participado Roberto Cuadrado como Vincenzo Perulla José Ángel Fuentes como Guarda del Louvre Raúl Lara como Luis Begó Juan Mejías como Pablo Picasso Francisco Rojas como Guijón Apolinea José Bustos como Alfredo Llegui Elisa Chía como Fiscal y las voces invitadas de Sara Vítores y Antonio Nuño Adaptación de Carmen Sofías con la colaboración en el programa de Juan Ochoa Producción Fermín Agustí Realización y diseño sonoro Carlos Hurtado Dirección Carmen Sofías Este relato es una ficción no obstante está basado en hechos y personajes reales cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia Hasta aquí este programa especial de Ser Historia programa estival que hemos dedicado a la figura de Leonardo da Vinci el 2 de mayo de 1519 hace prácticamente 5 siglos fallecía en Francia este artista florentino universal como siempre Fermín Agustí ha estado en la producción del programa Ana Caballero a los mandos de esta máquina del tiempo mejor dicho al mando de las redes sociales y José María Sendra a los mandos efectivamente de esta máquina del tiempo delante del micrófono y en la dirección vuestro humilde servidor Nacho Ares les dejamos con más cosas aquí en la cadena SER hasta la semana que viene ¡Gracias! ¡Gracias!